Viva la gira Viva la gira Siga la fiesta Las manos en la cintura Que es el que va a estar Valzolán, Valzolán Cinturitas y escoba Vamos allá Valzolán, Valzolán Cinturitas y escoba Vamos allá Valzolán, Valzolán Cinturitas y escoba Vamos allá Los tacones, una pulsera Increíble la cabellera La matadora, mediando las caderas Me pegue No pido que me pegue Se libera y ella se brega Ella se entrega, una guerrera Viva la gira Viva la gira Aprovecha la vida Que la vida una sola es Viva la gira Viva la gira Viva la gira Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Valzolán, Valzolán Valzolán, Valzolán Cinturitas y escoba Vamos allá Valzolán, Valzolán Valzolán, Valzolán Cinturitas y escoba Vamos allá, porque más siente el ritmo Un duelo, se seco el pelo Vacilando con mi modelo Me lajo el morillo, ya trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo, cojo el cielo Cuando me toco, no me desvelo No me toquetea, yo me revelo Me dame un besito de caramelo No te pegue, no te a mí, no te me pegas Se libera y ella es que brega Ella se entrega, ¡una guerrera! Y como es, es, vamos, muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévanse Buena vida, energía, que la vida una sola es Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un falso a la, un falso atrás Cinturita, que así es no va Vamos allá, porque más siente el ritmo Un falso a la, un falso atrás Cinturita, que así es no va Vamos allá, porque más siente el ritmo Bebé, te cogimos para el base La gerencia del movimiento urbano Muy simple, es el rating ¡Gracias! ¡Gracias!